Carlos Rivero Ramos Carlos Rivero Ramos, en su primera novela te invita a vivir una romántica y apasionante aventura en el Madrid actual, de la mano de Pablo, Karol y un ser mitológico que se cruzará en sus caminos. Nunca antes un cuento pudo asemejarse tanto a la realidad. Pablo tendrá que tomar la decisión más importante de su vida.